ABC Rural ABC Rural, a través de ABC TV, también tiene un canal en YouTube. Y en estos momentos tenemos más de 18 millones de visitas. Algo así de 18.600.000 visitas. Y hay un punto que vemos que es muy requerido, que es la producción apícola. Por eso, vamos a hacer un trabajo muy lindo que hicimos con el ingeniero Mario Quiñones. Entonces, ¿cómo se debe preparar un apicultor para iniciarse en esta actividad? Él nos va a indicar qué deben tener y cómo deben hacer para tener éxito en esto que está requerido en estos momentos. No solamente en el Paraguay, sino en el mundo entero. Hoy vamos a detallar un poco la instalación de un colmenar. El colmenar significa el lugar donde se instalan las colmenas de abejas para la producción principalmente de miel de abejas. Y en ese sentido tenemos implementos básicos que el apicultor necesita. El ingeniero Quiñones nos detalla cuáles son los equipos e implementos que se necesitan para la instalación de un colmenar. Lo más importante es el cajón o colmena de abejas. Es un cajón que tiene todas sus partes movibles. Esto sería la cámara de cría, el alza, cámara de la miel, tapa. Los cajones van sobre un caballete. Y tenemos también un nuclero, que es un cajón más pequeño, que se utiliza para la multiplicación de colmenas. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, el apicultor debe revisar indefectiblemente una vez a la semana sus cajones. Posteriormente vimos cómo va dentro de los cajones para la cría de abejas. Internamente tenemos la rejilla excluidora, que va en el medio, para confinar a la reina en la cámara de cría. Indefectiblemente aquí solamente en el segundo piso, que el alza acumulándose la miel o el néctar que las abejas van acopiando. En el cajón se debe tener el alimentador interno, suplementar a las abejas artificialmente. La cera estampada es una industrialización de la cera de las abejas, va insertado por los cuadros. Entonces los panales salen bien uniformes. Los cuadros de las colmenas son cuadros que vienen alambrados, ¿verdad? Tienen cuatro hilos de alambre donde se incrusta la cera estampada. Luego, el ingeniero nos mostró qué ropas especiales debe utilizar el apicultor. Hay varias indumentarias que el apicultor puede utilizar. Uno de los más interesantes es el mameluco, porque prácticamente es una indumentaria totalmente cerrada. Y también es una tela bastante gruesa para evitar la picadura de las abejas. Tiene que ser de color blanco, preferentemente, porque las abejas el color blanco ve menos de día. Otra alternativa es un guardapolo blanco. Es más fácil su manipuleo, ¿verdad? Y también tiene más aireación en época de calor. Luego está la máscara protectora. Es donde se utiliza un sombrero. Va dentro de la máscara y esto se introduce por la cabeza, ¿verdad? Inclusive el apicultor puede también utilizar guantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el guante más resistente, también otro tipo. ¿Cuáles son las herramientas o equipos de mano que el apicultor debe tener para manejar las abejas, los cajones y las colmenas? El otro elemento fundamental para el apicultor es el ahumador. Indefectiblemente, el apicultor debe utilizar cuando va a entrar al colmenar. Hace que el humo se quema el combustible y el humo sale. Entonces, esto es como medio de defensa del apicultor. Otro elemento que el apicultor, indefectiblemente, debe tener en la mano es la palanca. Y también tenemos otro tipo de palanca, que es la palanca universal, para movilizar las partes del cajón. Con esto, se saca el cuadro, al cepillo. Es otro elemento muy importante, principalmente para la cosecha de miel. Porque los panales tienen que venir sin abejas para la cosecha. También está el cuchillo de superculador. El cuchillo de superculador se utiliza cuando se va a desopercular los panales que tienen miel. La miel en los panales tiene una tapa de película de cera. Se destapa el panal para introducir en la centrífuga. O si no, la miel no va a salir. Finalmente, el ingeniero nos mostró cómo funciona la centrífuga y los filtros. La centrífuga o extractor de miel facilita la cosecha de miel sin destruir los panales. Esta centrífuga tiene dos canastos donde se introduce el panal y tiene una manivela. Entonces, girando y por fuerza centrífuga, la miel sale del panal. Entonces, posteriormente los panales o el panal puede volver a reutilizarse inmediatamente. Los otros elementos importantes para la cosecha, principalmente, es el filtro. Porque la miel, una vez centrifugada, inmediatamente se la debe filtrar. Uno tiene una malla más grande, otra más pequeña, de manera que la miel sale bien, digamos, filtrada, sin impurezas. A veces los apicultores no quieren filtrar inmediatamente, pero es recomendable filtrar en el mismo instante. Después de terminar la centrífuga, filtrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!